Yo sé que para ti no tengo valor y que no te interesa saber de mí Yo sé que para ti no tengo valor Y que no te interesa saber de mí Más tú te has convertido en mi obsesión Y no sé qué voy a hacer con mi corazón No existe una esperanza que al ser mi ser Porque jamás me vas a corresponder Y aunque yo a ti te entregue todo mi amor Yo no estaré ni en tu imaginación Estoy derrotado porque no me amas Y yo siento celos porque a él extrañas Estoy derrotado porque a él me quieres Me siento frustrado porque no me quieres Aunque derrotado estoy Porque te perdí Quiero que sepas Que nunca Nunca Me olvidaré Me olvidaré De ti De ti Estoy derrotado porque no me amas Y yo siento celos Y yo siento celos porque a él extrañas Estoy derrotado Estoy derrotado porque a él me quieres Me siento derrotado porque a él me quieres Me siento frustrado porque a él me quieres Me siento frustrado porque no me quieres Me siento Me siento Me siento Me siento Me siento